Bollitos Sex Pistols Vamos a marcarnos un desayuno inglés un poquito diferente. Primero, haremos unos crampets o bollitos muy especiales, templando 2 decilitros de leche en el microondas unos 30 segundos. Después vertemos en un cuenco y añadimos 10 gramos de levadura fresca de panadero y una cucharada de azúcar. Disolvemos bien y agregamos 200 gramos de harina de todo uso, seguro que te vale la que tienes por casa, y un pellizco de sal. Removemos con una cuchara y nos aseguramos de que no quede nada de harina seca. Tapamos con papel film y dejamos fermentar 20 minutos a temperatura ambiente. Después templamos un decilitro de agua, mezclamos con 5 gramos de levadura química y añadimos a la masa que, si todo ha ido bien, habrá doblado su tamaño. Remover con una espátula hasta que ambas partes se integren y reservar un momentín. Ahora sacamos unas flaneras precalentadas del horno y vamos con el toque Sex Pistols. En el fondo de estas ponemos un dado de mantequilla, un toque de sal, pimienta negra recién molida, semillas de comino y... ¡chil en polvo al gusto! ¡Oh yeah! ¡Rellenamos de la masa de los bollitos hasta la mitad porque sube bastante y horneamos a 200 grados unos 15 minutos. Desmoldamos con mucho cuidadín de no quemarnos, servimos bien calientes y listo. ¡Bollitos Sex Pistols! ¡Gracias!